¡Suscríbete! 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 Ojo en los temas que van a estar en nuestro próximo disco. ¡Gracias! 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 Si alguien me puede alcanzar, patomano, por favor, agua. ¡No, agua no! ¡No hay agua! ¡No hay agua! ¡Se cortó el agua! ¡Gracias! ¡Ah! 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 Para tocar, tienen que poner 10 lucas! Che, loco, agradecemos a la gente de La Pacha, que siempre que se nos ocurra hacer alguna fecha, es como la cuarta vez que tocamos, y siempre nos dan un espacio, loco. La autogestión existe y resiste, viejo. ¡Ah! Y también, obviamente, a las bandas, se los piden mañana, porque se vinieron de La Pacha, una masa, loco. Y los piden que hicieron, pensé que les van a volar la cabeza. ¡Ah! 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 Gracias. Che, el baterista tiene sed, ¿eh? Papá Noel. Se sigue metiéndole a los temas que tenemos una gocha de temas y una sorpresa para el final. ¿Es Papá Noel? Ya se viene que el gil, eh. Papá Noel. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!